hola amigos bienvenidos a este vídeo en el que os explicaremos cómo empezar en online y no volveros locos en el intento para empezar crearemos el personaje y para ello elegiremos nuestra facción inicial las facciones se distinguen por los bonos que tienen en algunas naves y por las preferencias armamentísticas que tienen no obstante podréis usar todas las naves con cualquier facción mediante su compra y entrenamiento de skills para su uso veamos las facciones la primera es min matar que son dados a usar armas de proyectiles la segunda es kaldari que tienen afición por las armas que explotan como los misiles la tercera es amar les encantan los láseres y para terminar tenemos a galente que no se conforman con un tipo y les gusta experimentar una vez elegida nuestra facción procederemos a crear el personaje a este punto le daré poca relevancia ya que al tener muchas opciones el camino lo elegiréis vosotros hacedlo a vuestro gusto y que os represente es el mejor consejo que os puedo dar una vez lanzado el personaje empezaremos el tutorial y nuestro primer consejo empieza aquí el tutorial te enseña cómo desplazarte cómo hacer target y cómo mover la cámara y el entorno leed con atención lo que os va indicando ahora en sus paneles azules y todo irá bien veréis que es simple además la ventaja es que está en español no podréis perderos tras terminar el tutorial estaréis deseando volar cosas y destruir cosas aunque esperad eso ha sido el inicio si queréis realmente aprender cómo empezar sin agobiar os y de forma cómoda tenéis que ir a las misiones de los agentes orientadores estas misiones incluyen varias ramas que os ayudarán a entender mejor el juego empezando por ejecutor varias cadenas de industria las de mercenario y las de exploración en ellas aprenderéis a combatir a trabajar de mineros a fabricar cosas como módulos armas y naves a explorar para conseguir dinero y a ser mercenarios pvp hacedlas con calma y recordad en el juego aprenderéis pero no podéis dejar de practicar un detalle sobre las misiones de los orientadores no las abandonéis aunque veáis que no podéis cumplirlas ya que perderéis la posibilidad de terminar la cadena de misiones y por tanto las naves que regalan al terminarlas tras atender las necesidades de los orientadores ya podéis iniciar vuestro viaje por el mundo de forma más amplia realizando una cadena de 52 misiones que reafirmará los conocimientos adquiridos anteriormente estas misiones estas 52 misiones están en el apartado de arcos épicos haced este viaje de 52 misiones y ya podréis echarle las ganas al juego no olvidéis que este es el inicio del viaje de vuestro viaje un viaje de batallas guerras emociones y diversión no tengáis dudas de entrar a jugar todo un universo de diversión nos aguarda en uno de los juegos más grandes que se ha hecho jamás y el único que tiene en su poder dos guiners récords antes de terminar dos consejos el primero en el juego perdéis la carga y la nave no olvidéis asegurarla y no olvidéis que no perdéis nada todos son ceros y unos disfrutad del juego el segundo es un juego no lo hagáis vida real venimos a divertirnos si queréis saber más y queréis aprender más sobre iv online y otros juegos podéis darle a suscribiros y a la campanita también podéis encontrarme en mi canal de tweets la dirección la tenéis en los comentarios ahora sí cuidaos mucho y os veo en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.